La pelota la tiene el conjunto carbonero, va a salir desde el fondo. Academia San Fernando, te preparamos para tu libreta de auto y motos en categoría 6G2. Además te facilitamos los trámites, clases teóricas virtuales en Maldonado y San Carlos. Teléfono 097-139-195. ¡Kevin Méndez sacó el remate! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Peñarol el trinitario! ¡Kevin Méndez! Le pide perdón a la tribuna defensor, pero hace delirar a la de Peñarol. ¡Kevin Méndez! ¡Zapatazo y pico! La pelota dio en el caño izquierdo de Rossi. ¿Qué hizo Ester y su esfuerzo? La pelota se metió en el fondo del arco. ¡Gol no! ¡Golazo de Peñarol! ¡Kevin Méndez! Y Kevin Méndez recibió la pelota voltada sobre el sector izquierdo. Y empezó a venir hacia el medio y nadie le salía. Y acomodó la pierna y acomodó la pelota. Y sacó el disparo y el palo lo ayudó y el palo lo acompañó. Se metió contra el palo más lejano del arquero Rossi que se estiraba tan largo como era. Pero que no pudo evitar la caída de la Peñarol en el amanecer del partido. Un pelotazo largo del fondo. Dos toques. Bien Hernán Rivero como ganó de cabeza. La pelota derivó de la izquierda. Se la tocaron al medio llegando por el callejón del 10 con pierna cambiada. Acomodó la pelota al cuerpo. El gesto técnico de Kevin Méndez es muy bueno. Sacó un latigazo de derecha. La cancha está mojada. La pelota le picó. Y el guardameta voló sobre el caño vertical izquierdo pero no pudo llegar. La pelota dio ahí y fue al fondo del arco. Por aquello que no hay peor cuña que la del mismo palo. Kevin Méndez pasó por defensor y estiró sus dos manos hacia arriba. La juntó y pidió disculpas. No lo gritó el gol. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. La pelota la tiene Quintana. Quintana con la pelota juega con el mayo y está saliendo desde el fondo el conjunto de defensor. Va derivando la pelota para la ubicación de Barrios. Y Barrios juega más atrás para Quintana. Quintana que abre por izquierda para que trepe por ese sector. El futbolista Rabino está recuperando la pelota otra vez. Defensor que la cuida, la tiene en el fondo. Vino para Mayo y esto otra vez para Barrios. Barrios con la pelota. Trepa en el campo de juego. Deriva para Ocampo. Ocampo que va, la tocó al medio. Vino para Elisari. Cambio la pelota al área. Resta con golpe de cabeza. Insiste defensor. Saca Busquets. Revienta la pelota desde el fondo. Luchan por el esférico. Y ahora se viene la contra con Kevin Méndez. Corriba. Va Kevin por izquierda. Se frena. Engancha de la punta al medio. Se viene Kevin Méndez. Se frena. Toca en corto. Le marca con todo. El futbolista Quintana. Dice el árbitro que no hay falta. Recupera la pelota. La tiene Peñarol. Que vuelve otra vez a su territorio. Saliendo desde abajo. Por Rack. Se viene Jonathan Rack. Saca uno. Saca dos. Los deja por el camino. Insiste Rack. La tocó para la Quintana. Hace el centro. Le quedó para Viatri. La baja con golpe de cabeza. Insiste Peñarol. La pelea. Rack. La cambia para la Quintana. La Quintana con el centro. Agaló. Hace el centro. La pelota se va por arriba del horizontal. Gol. 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 La Quintana. Gol. De Peñarol la Quintana. La Quintana daba la sensación que la pelota rebotaba y se iba. Lo dejaba sin asunto a Rossi que no puede entenderlo. El sanducero. Nacho la Quintana pone el segundo en el amanecer del segundo tiempo. Y otra vez Peñarol pega de arranque. La Quintana. Otra. Otra astilla del mismo paro. Gana. Peñarol dos. Defensor cero. Es un golazo otra vez. Es un notable disparo de la Quintana. Pero todo se hace en lo que hace en la mitad de la cancha Cristófaro. Para ir a buscarla. Para ir a pelearla. Para quedarse con la pelota. Para llevársela. Para dársela después a la Quintana. Ese que amaga. Y ese que remata. Y el arquero de defensor que no lo puede creer. Porque los palos que deberían ayudarlo. Esta vez lo han perjudicado. Otro gol de Peñarol. El primero en el arranque del partido. Y el segundo en el arranque del segundo tiempo. Habrá que ver cómo pega esto. En el ánimo del defensor. Parece un déjà vu. ¿Por qué? Porque al empezar este segundo tiempo. Igual como fue el primero. En los primeros minutos. En los primeros minutos del segundo tiempo. Conseguí el gol Peñarol. Con un Jonathan Rack exuberante. Saliendo de zona defensiva. Y quebrando hacia adelante. Y ganando la pelota. Cercana al área. Y abriéndola bien a la derecha. Allí para la Quintana. La Quintana. A mi entender. Quiere hacer un centro. La pelota pega en Rabino. Y hace una parábola. Y se le mete por el segundo palo. Al guardameta Rossi. Dando en el vertical derecho. Y yendo adentro. Se repite el gol. En un futbolista que pasó por defensor. En una pelota que da en el caño. Pero termina en el fondo del arco defensor. Gana Peñarol. Con un biorritmo de arranque fatal. Tanto en el primer tiempo. Como en el segundo tiempo. En los primeros minutos. Con gol de la Quintana. En este segundo tiempo. Gana el agro y negro. Dos a cero. Fútbol. 88.1 FM. Punta del Este. Acá. Balboa. 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 Gol. 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 De defensor Rocky Balboa. Rocky Balboa. Lo reclamaba defensor. Lo reclamaba la gente. No aparecía. Y Rocky Balboa. Descuenta para defensor. Sorpresiva definición de Balboa. Quede de Peñarol. Increíblemente. Se durmió Peñarol. Golazo de Balboa. Se pone dos a uno. No puede haber otra cosa que golazo parece esta noche aquí en el parque Rodó. Balboa se cansó del toqueteo del defensor. Le quedó picando la pelota y dijo yo le pego. Pío adelantaba a Dobson. Puso el gol. Descuenta defensor. Se ilusiona el violeta. Primero que nada la salida de Dobson con el pie de los 5.50. La pelota cobra altura. La gana en el medio campo el conjunto defensor a través de Lizari. De cabeza y apenas la toma le queda picando de frente al arco. Pero alejado por lo menos unos 10 metros del área grande. Y Balboa sacó un derechazo espectacular. La pelota se hizo pájaro en la noche del Francini. Y cayó atrás de Dobson convirtiendo en un verdadero golazo. Dos a uno. El partido mejor que nunca. Vinimos a ver esto. Un partido con dinámica y muchos goles. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Cuarto molestado en el conjunto grinegro. Esta vez fue para el número 28 de Peñarol. El argentino Lucas Beatriz. Se venía el Lizari. Su coterráneo lo aterrizó. Hay tiro libre que tiene que hacer efectivo. El conjunto defensor que va con toda la artillería arriba buscando el empate. Transitamos en 23 minutos de esta segunda parte. Dos a uno. Gana Peñarol. Vino al centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor Mayo! ¡Mayo! ¡Mayo llegó en agosto! ¡Para defensor! ¡Empata el partido! ¡Cuándo parecía liquidado! ¡Apareció el conjunto de defensor empatando el partido Mayo! ¡Pone las cosas! ¡Peñarol 2! ¡Defensor 2! ¡Partidazo en el Francini! ¡Partidazo de Francini! ¡Se durmió toda la defensa de Peñarol! ¡Se durmió el arquero de Peñarol! ¡Y se despertaba el defensor! ¡Con el primer gol! ¡Y ahora! ¡Y ahora mucho más! ¡Defensor está en partido! ¡Minga! ¡Pero minga que el defensor iba a estar muerto! ¡Tocaroner! ¡Esto está más vivo que nunca! ¡Tiene que reaccionar Peñarol ahora! De una pelota quieta, de tres cuartas canchas, muy bien puesta. La verdad, al borde del área chica, llegaba el número 26 Mayo para con todo que dé derecha, cerrar la jugada y mandarla al fondo del arco de Mirasol. Errores gruesos en zona defensiva de Peñarol. En no tomar la marca, no tenía un destinatario, llegó solo. Y en Dabson, se quedó en zona que es de él, a salir a buscar esa pelota. Empata defensor, el partido mejor que nunca. Este partido vinimos a ver. Un partido dinámico, con llegadas de uno y otro equipo, alternándose en el dominio del juego y prácticamente con muchos goles. Cuatro hasta ahora. Fútbol 88.1 FM, punta del este. La tabla anual nacional es líder con 50, Liverpool 46, Boston River 44 y Peñarol con 38. Mientras que en el clausura, los punteros son River y Fénix con 6. Acá se viene Peñarol, hay córner, hay tiro de esquina para el equipo de Peñarol. De Ferretería, Maldonado Nuevo, en calle 7 y 1. Centro, que va a venir desde la punta derecha, van a poner la pelota en el área. Allá sube Rack a buscar el cabezazo. Va Viatri, va todo Peñarol ahí, centro. ¡Gol! De Peñarol. ¡Gol! Ramos, Ramos, Juan Manuel Ramos. Apareció en la montonera cuando caían hombres de uno y otro equipo. Ramos, le pone un cocaso a la noche y despierta la hinchada de Peñarol. 25 minutos, pasó a ganar Peñarol. ¡Peñarol 3! ¡Defensor 2, Juan Manuel Ramos! Y parece ser el aprecio señalado en la jornada de hoy. Ramos que debuta como técnico y Ramos que pone el 3 a 2. El centro bien metido, un cabezazo franco al arco para poner el 3 a 2. Imposible, por más que se estiró, no llegó el arquero de defensor. El partido no nos da tregua. Gana Peñarol ahora 3 a 2. Partidazo en el Francini. Corne de la derecha, Da Quintana hace el centro. Y allí, en la zona del punto penal. En un racimo de futbolistas que iban procurando cabecear de Peñarol para el arco. Y en un racimo de futbolistas defensor que iban procurando despejar la pelota. ¿Quién ganó en las alturas? ¡Ramos! Ese lateral goleador de Peñarol. Y aplicó con el paletar izquierdo un cabezazo espectacular. Que se anidó contra el vertical derecho del guardameta Rossi. Partidazo. Gana Peñarol 3 a 2. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Repasamos nuevamente la tabla de posiciones. Que con este triunfo parcial de Peñarol tiene a Nacional como líder con 50. Liverpool 46. Boston River 44. Y Peñarol con 40. Y en el clausura siguen River y Phoenix con 6 puntos. Que con este triunfo parcial de Peñarol. 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 Que con este triunfo parcial de Peñarol.